De manera simultánea, dieron inicio las clases en las más de 900 escuelas públicas del nivel básico, con lo que arranca formalmente el ciclo escolar 2019-2020. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez hizo la inauguración oficial de este ciclo con el inicio de clases de 134 mil alumnos y 7 mil 528 maestros. Las únicas herramientas para hacer frente a la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y de todos los obstáculos que frenan el desarrollo son sin duda la educación y la formación en valores. Que esto se aprende de la mejor manera con las maestras y los maestros dentro de sus aulas de clases, trabajando con nuestra niñez y juventud de su diosa. En este inicio del ciclo escolar, la secretaria de Desarrollo Social Valeria Elizabeth Pérez Manso informó que antes de que termine octubre será entregada la totalidad de los uniformes escolares. Dijo que por cuarto año consecutivo se están entregando uniformes a alumnos de educación básica con una inversión de 26.7 millones de pesos. Este compromiso que hoy en día es una realidad desde hace cuatro años es importante para el gobernador, pues nos da no solamente un sentido de igualdad y equidad, sino también genera muchísimos empleos. Estamos hablando de más de 1.300 empleos de personas y familias que participan en la confección de cada uno de los 120.020 uniformes que hasta la fecha vamos a mandar confeccionar. El ciclo escolar fue inaugurado en la Escuela Secundaria Octavio Paz Lozano, ubicado en el fraccionamiento La Reserva de Villa de Álvarez, donde el gobierno del estado invirtió en infraestructura 10 millones de pesos. Nosotros los estudiantes de esta institución estamos completamente agradecidos por su visita y por dar apertura a este nuevo ciclo escolar 2019-2020. Estamos completamente seguros que estará lleno de éxitos y de buenos resultados. Queremos agradecerle por todos los apoyos que nos ha brindado durante su gobierno y hoy por la entrega de los libros de texto y especialmente por la donación de uniformes escolares. El gobernador destacó que con la entrega de uniformes escolares se cumple con un compromiso de campaña en el que el gobierno del estado ha invertido más de 70 millones de pesos en cuatro años. Iniciamos este ciclo escolar confirmando en los hechos nuestro compromiso con las y los estudiantes colimenses. Este respaldo especial relativo a los uniformes responde también a un afán de igualdad de oportunidades, de apoyo a la economía familiar y de exhortación a la distinción por el talento, no por la circunstancia socioeconómica de los individuos. Comentó que esta misma semana se terminarán de entregar la totalidad de libros de texto gratuito en las escuelas públicas. Noticias 12.1, Marcos Rivera.